Música Oye, para el celular, eh ¿La libra de eso, de Mondoa? ¿Cómo sale? ¿Cómo que tú no sabes? ¿Y el precio? ¿Tú no hablas? No hablas Ella está hablando Esto es vaina de toro Esto es de toro Grano de toro Y lo de miembro sale a cómo la libra 17 pesos Y lo de grano, igual Y lo de grano, igual Ahora, 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 ya La libra de eso, de lo que le dice Ellulado no sabe Gracias.